¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Están pasando tantas cosas que me daría para, de todo lo que te voy a contar, grabar un vídeo de cada una de ellas, pero es que no da tiempo, las noticias se acumulan. Estamos en estos días viviendo cómo Francia acaba de prohibir los vuelos allá donde haya una alternativa en tren que pueda cubrir ese trayecto, lo cual es un melón que se abre a una prohibición bastante contundente por parte de un país que además es el primero que ha empezado a levantar la voz con el asunto de todas las restricciones a las emisiones y a las sustancias contaminantes que se utilizan en el mundo de la agricultura y además estamos en un momento, según grabo esto, en el que nada menos que las ciudades de Madrid y Barcelona están pidiéndole a la Unión Europea que levante un poco la mano con las restricciones de contaminación porque no van a ser capaces de llegar. Todo eso está sucediendo ahora mismo y lo que es más potente y más importante ahora mismo es que se abre una auténtica guerra con el asunto de la fabricación de los automóviles eléctricos. Todas las cosas que os he ido comentando en los últimos meses están extallando ahora mismo. Ya os he explicado en los últimos tiempos cómo se ha creado una especie de unión dentro de la Unión Europea, países del Este sobre todo y de Centro Europa, pobres o por debajo de la media económicamente, todos ya juntos haciendo lobby junto con Italia para pedir que la Euro 7 ya no es que directamente se retrase sino que se elimine con el beneplácito de los fabricantes de automóviles europeos como Volkswagen o el grupo Stellantis que entre los dos suman la mayor parte de la porción del mercado y obligando igualmente a algunos países como España para que finalmente se posicionen. Ya no es que se esté planteando que la Euro 7 se vaya a retrasar, es que estos países están utilizando el mismo argumento de la descarbonización para ir en contra de la Unión Europea diciéndole si quieren ustedes llegar realmente al objetivo de 2035 no despisten al mundo, con el tema de una normativa Euro 7 que hace que se pongan esfuerzos en algo que va a acabar siendo minoritario en el año 35, así que directamente elimínenla, lo cual tiene unas consecuencias en cascada muy importantes y es que muchos fabricantes de motores térmicos podrían seguir alargando la generación de motores de combustión interna actuales hasta prácticamente el 35, con lo cual incluso podría de rebote hacer que marcas como SEAT, marcas no el grupo, pues tengan una vida más allá del año 25, 26, 27 como ya os conté en un vídeo anterior que os voy a recomendar al final de este vídeo. Pero entre toda esta ensalada de noticias que se está superponiendo incluso la puesta en duda ya de algunas cosas de la autodenominada por la Unión Europea Agenda 2030 por parte de los políticos es el tema de que Francia va a restringir duramente la llegada de automóviles eléctricos de cualquier sitio que no sea de la Unión Europea y eso afecta especialmente y específicamente a los coches de Tesla y a los coches americanos en general, pero es que el 90% de los eléctricos que vienen de Estados Unidos son Tesla y por otro lado a los coches chinos, a los automóviles chinos que es contra lo que va Francia a toda velocidad y de frente. Esto es lo que está pasando. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en cargou.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. Cargou.es, el comparador de precios de coches nuevos. Bueno, la propuesta de ley ya está en marcha, ya está funcionando y si Emmanuel Macron continúa en el poder en Francia, esta norma va a entrar en vigor en el año 24 en ese país. En Francia se dan para la compra de los automóviles eléctricos 5.000 euros de ayuda, o sea, se da menos ayuda que en España, siempre y cuando ese coche eléctrico no tenga un precio superior a los 47.000 euros. Pero además en Francia hay una serie de medidas que son pioneras a nivel europeo y es que se mide también los automóviles y se graba fiscalmente por el peso que tienen. Y en el caso de las ayudas a los coches eléctricos de 5.000 euros para no más de 47.000 pavos, hay también que cumplir la norma de los 2.400 kilos como peso máximo para que un coche tenga derecho a ayudas. Es decir, que si a un automóvil eléctrico vale menos de 47k, si pesa más de 2.400 kilos, se queda fuera. Y los franceses lo que han dicho ahora es lo siguiente, no vamos a permitir que coches que tienen en su fabricación una huella de carbono muy superior a la que tienen los coches que se fabrican en Europa y específicamente en Francia se vendan con ayudas del Estado francés. O dicho de otra manera, no vamos a subvencionar la desindustrialización de nuestro país y de Europa a favor de la industrialización de otras regiones que fabrican coches eléctricos con muchas más emisiones. Según Francia y según su ministerio de industria, apuntando directamente a China, los automóviles eléctricos chinos contaminan entre un 45 y un 50% más en lo que se refiere a las emisiones de CO2 una vez que están puestos, en este caso, en el Estado francés. Y es muy curioso e interesante porque en este punto, en este caso, los franceses no se han cortado un pelo a la hora de reconocer que lo que buscan es frenar, justamente es bloquear y parar la industrialización y la fabricación de coches eléctricos, especialmente en China, que al final se acaban vendiendo aquí o lo que es lo mismo. Esto es la guerra. Recordad, y si no lo sabéis lo recordamos, que en Estados Unidos de América hay una norma que se llama IRA, cuyo nombre es la norma de la reducción de la inflación, que no es ni más ni menos que un plan Marshall al que se le ha puesto el apellido de inflación, digamos, para directamente no declarar públicamente o de una manera directa, que es una normativa para la reindustrialización del país y para armar al país de nuevas tecnologías, de renovables y de una industria 4.0 que se desarrolle precisamente en los Estados Unidos de América y que la proteja contra la invasión de productos que vienen de China. Es una medida proteccionista que lo que busca igualmente es que solamente se puedan dar ayudas a la compra de un coche eléctrico si se fabrica en los Estados Unidos de América. Y esto es exactamente lo que han hecho los franceses, porque con esta medida la inmensa mayoría de los coches chinos se quedan fuera, la inmensa mayoría de los coches de Tesla se quedan y fuera, igualmente porque la inmensa mayoría de los coches de Tesla que llegan a Europa ahora mismo vienen de la fábrica de Shanghai y una parte minúscula, menor, no minúscula pero menor, viene de la fábrica de Estados Unidos de América. Y en la de Berlín, que se está produciendo ya el Model Y, dentro de poquito se va a producir la versión más económica también del Model Y, con lo cual este coche, podrá atenerse a las ayudas del Estado francés siempre y cuando no pase de los 47.000 euros de precio. Pero es un mazazo para fabricantes como Tesla, por ejemplo, o como aquellos que tenían ambiciones más grandes como MG o BID, que vienen con muchísima exportación de producto a nuestro continente y que ahora al menos en el Estado francés no van a poder acabar acogiéndose a estas ayudas. Es interesante y es muy potente porque mientras sucede ocurre que en el año 23 China se va a conformar ya como el mayor exportador de automóviles del mundo, un país que hasta hace cuatro días no tenía una industria automovilística autóctona y que ahora solamente en el mundo del mercado eléctrico tiene 200 marcas de vehículos que, por cierto, van a empezar a caer como moscas porque en aquel país también los incentivos se han empezado a reducir, los precios y las exigencias han empezado a crecer enormemente y esto hace que haya un montón de marcas de automóviles chinos y quizás no chinas que en los próximos años van a acabar desapareciendo. Algunas de ellas en breve ya os lo contaremos porque yo creo que sería un poquito sensacionalista o un poquito no suficientemente preciso desde un punto de vista periodístico decirte qué marcas están en peligro ahora mismo sin tener ciertos datos que todavía no son públicos, todo apunta a rumores, todo son comentarios sobre impagos a trabajadores, impagos incluso de las facturas de la luz en marcas chinas que ya se están vendiendo en Europa pero vamos a esperar a tener un poquito más de documentación al respecto para refrendar con nombre y apellidos lo que os estoy contando. Lo que sí que os puedo contar con nombre y apellidos en este caso con números es que la cifra de las importaciones de automóviles eléctricos en China en el año 22 se posicionaron ya alrededor más o menos redondeando de un 15% pero si contamos además los coches producidos en China que no tienen que ser de marcas chinas directamente es que estamos ya por encima del 25% y este año 23 podría llegar al 30% de los automóviles eléctricos vendidos en la mayor parte de los mercados europeos más grandes como puede ser el inglés aunque no esté en la Unión Europea o el alemán de vehículos producidos en China y esto verdaderamente es un misilazo como os venimos contando desde hace eones en este canal a la línea de flotación económica e industrial de la Unión Europea. Un país Alemania también que ahora mismo está un poco en un proceso de debate de ver qué es lo que hacen porque se han dado cuenta que tienen una dependencia de China brutal para todo como ocurre en todos los países europeos. Dependencia en parte hay que decir desarrollada diseñada y aprovechada por las élites económicas de los distintos países europeos que decidieron mandar la industrialización subcontratarla en China porque allí se podía ganar muchísimo más dinero que si lo manteníamos en Europa con nuestros estados del bienestar nuestros derechos y nuestros niveles de vida. Esto hay que decirlo también porque es así tal cual si no sería faltar a la verdad. Lo cierto es que en esta normativa francesa tiene alguna cosa que hace aguas como es el caso por ejemplo de que dicen no nosotros queremos que se compren coches europeos y específicamente los más beneficiados son los de las marcas de Stellantis y los franceses porque son vehículos de coste más o menos medio medio bajo y que además su huella de carbono efectivamente en Francia y en España es bastante baja a la hora de ser producidos. Un país como Alemania por ejemplo que tiene una huella de carbono altísima porque quema mucho carbón como China podría incluso ser puesta en duda dentro de esta medida. Lo que pasa es que los fabricantes de Alemania entre comillas están protegidos por el hecho de que sus fábricas tienen unas dinámicas de generación de electricidad mucho más ventajosas que lo que es la media de la producción de electricidad del país. Pero todo lo que viene en barco y todo lo que está producido con carbón a un lado o al otro del Atlántico o del Pacífico pues aquí no va a tener ayudas por lo menos en el estado francés y eso de rebote golpea igualmente a las marcas coreanas también o incluso a una marca de base francesa de origen francés aunque esté en Rumanía como es Dacia que tiene el Spring que es un vehículo que viene en barco de China igualmente. O sea que incluso los propios europeos en algunos casos se dispararían al pie. Esto podría ser un fallo, podría ser una excepción a una regla bien parida. Pero hay otra cosa que a mí también me deja un poco inquieto que es el hecho de que al final estas fábricas europeas de baterías lo que ensamblan, lo que montan son las celdas de baterías que vienen de Asia. Yo no me voy a cansar de repetirlo. En Europa hemos perdido ya la batalla del automóvil eléctrico porque por muchas fábricas de coches que montemos o de baterías al final la tecnología, lo importante que es la tecnología de las baterías, no la tenemos. Al menos en esta primera generación de baterías ni la vamos a tener como mínimo hasta final de esta década. Eso siendo muy generoso a la hora de donde poner el punto de corte de la duda para volver a revisar si ha habido algún cambio en lo que se refiere al liderazgo tecnológico. Porque así nos podemos tirar tranquilamente 20-25 años sin alcanzar nunca a los asiáticos y a los estadounidenses porque ellos lógicamente tampoco están quietos. Al igual que pasa con la Fórmula 1 cuando una escudería tiene una mejora muy importante pero el resto también las tiene, con lo cual se acaban neutralizando. Así que queridos amigos al final esta es la historia y esto verdaderamente es digamos el primer movimiento en la Unión Europea verdaderamente potente desde un punto de vista nacional y de proteccionismo de la industria que veremos si acaba desencadenando un efecto en cadena o no. De momento ya se ha criticado mucho la medida de los franceses e igualmente también tener en cuenta que esta medida tiene un reverso y es que estos fabricantes chinos y de Estados Unidos cada vez están más interesados en traer sus propias fábricas aquí. Y si eso se hace esos productos sí que van a pasar lógicamente por el control de las subvenciones puesto que al final es producto made in Europe se supone que producido con los estándares energéticos y de derechos laborales que requiere la Unión Europea amén de los lógicamente importantísimos requisitos de emisiones de carbono para que esto pase por los filtros en este caso de los franceses. Veremos si más países de la Unión Europea se animan a esto. Desde luego Francia se ha adelantado al resto y ahora queda ver pues qué pasa en los otros grandes polos que están en Alemania, en Italia y en España pero que en definitiva dependen siempre de Francia y de Alemania. Nada más queridos amigos. Espero que esta información tan apasionante os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo aquí en el canal y si no lo he hecho ya por favor suscríbanse. Campanilla siempre. Hasta el siguiente.